POR GINDI Charca chorreante Va a subir POR GINDI A que coño pregunta Llevo tarde de cojones Osea estoy viniendo a un sitio de mierda No debería haber venido aqui No debería haber venido aqui Puto delay del streaming tio Tieto Pa 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 Coño dale alguna Se estay apuntando hijo de puta Con la dispersión de este arma coño Habia caido otro Otro truban por aqui al lado no Si no me su... Si no recuerdo mal Ya viene alguien con... Mierda esta bola Voy a saltar más que de él Joder, están aquí dentro ¿Cómo está abriendo? Míralo aquí, el desgraciado Trasca que hay premio, loco Joder, cabrón Ay, pobre hombre ¿Qué haces? Te estoy disparando Afróntalo Esta arma es una mierda enorme O sea, no me dan ganas ni de cogerla El arma es la super metralleta ¿Qué haces disparando con eso? Eso es también para destruir sitios O sea, destruir edificios y tal Pero para otra cosa No sirve Venga, jacarre Vale, ahí hay otro Aquí hay otro Saltadores de la... Toma, cógela Ahora no te da porque no Bueno, porque no te doy Ya está, vale Ya está, no hay que explicarlo todo No te doy, pues no te doy A tomar por culo Un poco vamos a ponernos... Tiquismiqui Pero ese, por ejemplo No sé si murió ese o quien murió Murió el otro No lo sé Pero escuché escopetas ¿Y escopetas? No señor Escopetas son cosas chungas Cataplas Me encanta esta mierda A ver qué hay por aquí Esto es lo que tenías, patrón ¡No! Esto es lo que tenías de verdad ¡Hijoputa! Y no me querías decir nada Te lo tenías calladito Toma por culo esta mierda Te lo tenías calladito, eh Maldita rata Calladito, calladito que estaba Alright Vamos a meternos el chute Y vamos a reventarlo ¡Sí! Tengo por aquí Hola Hola, ¿qué tal? Sí, mira Que vengo a informarle de que Tenemos una nueva tarifa en Vodafone Es la tarifa de Mis cojones Veo que no le gusta No se preocupe Tenemos otra La de estás muerto Vamos a meterme Digo, vamos a meternos una Poción La poción del buen rollo Y Esto lo cambiamos por esto Y ya estaría Y ya estaría Y ya estaría Chavales Vale Vamos a coger los cartullos Escopeta de aquí Pim, pam Pim, pam Pim, pam Soy un placa tirador Miradme Estoy escondido No, no hay M4 legendaria Miradme Te disparo de lejos Y te mato con mi rifle De larga distancia Yo creo que es hora de Darle un poco de Ritmo al asunto ahora, eh Tío, vamos a ver Yo quiero subir por aquí Juego de mierda O me dejas O te denuncio Vale, bien, gracias Hostia, la quedé liada aquí, loco Tengan ganas de no meterme En este brollo, eh Que después siempre saco yo Apestando Mira todo lo que se cayó ahí Que bonito, tío Que bonito, tío Muy bonito Muy bonito, tío Muy bonito Muy bonito Oh, sí Vamos Uh 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 Casi me mata, tío Puta Qué bonito Qué bonito, mi niño ¿Qué pasa? Calvo, marcado Creo que alguien se ha ganado El vanito El tío bailó bien Bailó bien Cosa como son Si el tío baila bien A pesar de ser nuestro rival, chicos Tenemos que admitirlo Eso es así El pibe ha bailado bien Pues se dice Has bailado bien, compañero El baile de tu muerte No está mal No, señor Esta mierda por lo menos Para poder tener Ah Uh Pero bueno Volagor Esta mierda que hay aquí Todo esto para mí Vamos a curarnos a tope Para no dejar esto aquí Tío, tenía el ritmo en el cuerpo Sí, señor Era un buen bailarín Ábreme aquí Y vamos para afuera Abre la puerta Ven y... ¿Quién nos ha enseñado este juego, señores? Que has pegado dos tiros, ¿cierto? Entonces, ¿qué ha de hacer? Salir Irte de ahí Porque si no Vendrá alguna puta rata Como yo A matarnos Y no queremos eso No, señor Queremos seguir jugando Y quedar El último superviviente Vamos aquí Oh Un enemigo Miren Impresionante Dos enemigos Tenemos amigos nuevos Sí Sí, sí, sí Soy una rama ¿Con qué esas tenemos, eh? ¿Vas a matar a Bobby? ¿Vas a matar a Bobby? Vamos a ver cómo matas a Bobby Increíble Saltas aquí Saltas allá Pim, pam Deberíamos ayudarles Pues no le he dado Ahora sí Venga, ya está Esto ya está más nivelado No Estaba más nivelado, tío ¿Y ahora qué hacemos? Queríamos darle una oportunidad Al pequeño Bobby Y Bobby ha muerto Bobby, Bobby, Bobby Hola, compañero Creo que usted está equivocado Por aquí no era Me ha descargado un Minion Gracias por ese Por esos ojos, chicos ¿Eres un francotirador? No Tú no eres el francotirador Vamos a encerrarnos aquí ¡Eh, eh, eh, eh! Es constru... Es un disparador, además Date quieto, hijoputa Date quieto, hijoputa Vamos a hacer El huequito solidario No, no, no No me deja, eh No me deja No quiere No quiere saber El huequito solidario Eso es Dale, dale Su merecido Vale, ya está Vale, gracias Ahora me queda el otro ¡Uh! ¡Corre, maldita perra! Somos blancos Somos verdes Somos negros Y amarillos Somos todos diferentes Estamos muy unidos El mundo de los frutis Es muy divertido Me pareció ver una llama ahí atrás, por cierto Una alpaca esa Un... Un área ¡Oh! Pero bueno ¡Hola, cobrón! Eres un disparador tú también, ¿eh? Por lo que veo ¡Oh, sí! ¡Maldita sea! Y todos sois disparadores, hijos de puta ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No te voy a dejar! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Me la vas a mamar! ¡Ey! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ahí te llevas otro, chaval! Acabo de soltar Y la acabo de liar ¡Cogerse a eles! con todo 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 vaya aunque éstas tenemos yo cierro aquí ahora cargado y listo vamos a ver bien no sé esto me da 100 no pues me pillo no gilipollas estas dos ya está al carrer así estamos y todos muriendo por aquí y os saltando como un puto gilipollas bueno vamos a ver a ti vamos a hacer una cosa yo ya me edifique aquí mi nuevo pisito yo ya tengo mi piso digo pues vamos a hacer una cosa ya ya que tengo mi pisito hostia puta tío la hidro la avaricia rompe el saco dicen pero pero podemos abrir un aire un dos tres cuatro no ha mejorado tanto la cosa a joder solo puedo llevar a dos se ha abierto eso pana pana se ha ido para aquí pana pana y menos súbete por aquí y vámonos de aquí anda vámonos aquí por vamos a ver por qué no me dejas pasar un árbol invisible a la carrera chavales es hora de despegar objetivo zona segura estos saltos de mierda me esperaba más me voy a engañar todas las dos ala tobillos al carrero pude construir vamos a construir ahí no señor no como siga así o sea no hace falta de mis parents y me voy a matar yo solo a este ritmo joder, ¿para qué coño meto un bidón? coño el negro no, no me deja poner ¿lo maté yo? no, no, ¿verdad? ¿de qué ha muerto ese hombre? estaba enfermo estaba enfermo, tío ese hombre estaba enfermo ya ha caído la enfermedad pudo con él claro, se aceleró de la adrenalina bombeó sangre más fuerte, le llegó el veneno que tenía en el cuerpo al corazón antes y... ah, tomó por culo y murió, ¿de qué cojones murió? vamos a ver ¿de qué moriste? ¿podría haberme echado algo tiquín? sí podría, pero paso soy un temerario no escuché tiros ni nada, tío esto tiene una pinta de camperos on the mountain on the fucking mountain the campers on the mountain la película joder puta estos dos unos camperos joder puta otro airdrop ah, coño que tienes que extraer a río no puedes pero bueno volagor ¿qué es ese loot? volagor claro tengo que ir para allá cómo no vale hagamos esto lo haremos de la siguiente forma señor perdóname por esto o sea, ¿por qué? llega, por favor no me jodas no me jodas no me jodas llega, ¿eh? uff pero que aquí haya haya muerto alguien implica que aquí hubo alguien hola abren aquí y vamos para allá alright estamos curados es que me ponía nervioso esa vida que me faltaba chicos y no puede ser no señor mira vamos a hacer una cosa yo podría hacer esto aquí hacer esto aquí hacer esto mira, vaya ah, mira dónde están qué bonito hay gente aquí matándose es impresionante esto mira, yo te doy a ti venga y ahora ¿ya lo mataste? vale pues yo te mato a ti no te preocupes esto tú o yo así están las cosas chaval miraré por el telescopio y encontraré a mi puto enemigo no me lo dejan vale 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 where is dónde estás pequeño matón te he visto, ¿verdad? pequeño matón pequeño matón ¿es un saltarín pequeño matón? hostia, ¿cómo saltas? pequeño matón pequeño matón no, pequeño matón no te escondas pequeño matón claro mira podemos jugar un poco más vertical hostia este tío controla ¿con qué esas tenemos? un tirador de explosivos ¿con qué esas tenemos? tirador de explosivos de pacotillas oh no eres de pacotillas un tirador de explosivos de verdad vamos a poner esto aquí a ver tirador de explosivos where is you? Bobby ¿estás ahí, verdad? ¿no? ¿esas escaleras? no son de él, ¿no? son de él me hizo la trama te lo digo ya vamos a tener una cosa mierda eso se quedó fuera ahí sigo y sigo y sigo el disparador de explosivos actúe, ¿eh? estás pesadito mi niño estás pesadito vale bajemos, pues vaya te vas a llevar a una decepción cuando vayas para arriba si verás que no estoy nada ahora hijo de puta este es bueno, ¿eh? aparente ya pesados cojones vamos a ir alright tirador de explosivos acabas de sucumbir sí señor alright